En realidad este anuncio no es muy importante, pero si lo estás viendo, quiere decir que tienes la televisión encendida. Esa encendida es porque cuentas con electricidad. Eso quiere decir que sabes lo importante que es la energía eléctrica. Y por lo tanto, no tenemos que decirte que hoy tienes que ahorrar electricidad. Para que mañana sigas disfrutando de la energía eléctrica y... te anuncios como este. Secretaría de Energía ¡Gracias!